No consumas licor de contrabando, siempre verifica el empaque y compra en lugares de confianza, son las recomendaciones que entregó el comandante de la Policía Nacional en el Departamento, Coronel John Freddy Sepúlveda. Le acuerdo con el uniformado, la temporada decembrina es la época en la que más se incrementa este delito, que además de afectar la economía, atenta contra la salud humana. Hemos estado desconcientizando al sector comercio para evitar el alcohol y el licor de contrabando. Pero recuerden que esto trae graves afectaciones a la salud, incluso puede perder la vida una persona. Hemos tenido situaciones de personas que quedan invidentes, que quedan ciegos, hay otras personas que quedan con afectaciones neuronales y hay algunas, como le digo, han perdido hasta la vida por la ingesta de bebida embriagante, de manera que sea ilegal o este licor que es de contrabando. Para contrarrestar este delito, el gobierno departamental también trabaja con un grupo especial encargado de la vigilancia y control. Según la secretaria de Hacienda, Alicia Geis, la clave está en un consumo legal. Cada bebida alcohólica tiene unos pictogramas muy específicos, que son unas etiqueticas que vienen alrededor de la tapa, la tapa está sellada y además viene con un eslogan atrás que dice, apto para el consumo en Colombia. Este eslogan no debe ser printeado en un computador y pegado con stickers, sino que es impreso y además vienen con unos stickers con unas barras y entonces esos están ahí reconocidos por eso. Por su parte, el supervisor anticontrabando de la gobernación, Mario Neira, explicó cómo funcionan estos grupos y la labor que se lleva a cabo. Tenemos la lista dividida en tres grupos, uno que controla el muelle y el San Luis y la Loma y otro que controla el aeropuerto y los mares periféricos y otro el centro. Venimos haciendo visitas para actualizar con respecto a la pandemia, hacemos visitas para certificarnos que no haya cigarrillos o productos que no sean aptos al consumo humano. En lo corrido del año, en el departamento se han realizado más de 2.000 incautaciones por parte de la policía y el grupo anticontrabando en cigarrillos y licores nacionales y extranjeros.